Bienvenido a EXPLAIN, una serie de programas publicados por el Instituto de Educación al Paciente, líder proveedor de programas de salud interactivos. Este video incluye información médica general y no sustituye el consejo médico de su doctor ni de su proveedor de salud. Si usted tiene preguntas relacionadas con su estado de salud, consulte a su médico o a su proveedor de salud. ¿Qué es la neurocirugía? Introducción La neurocirugía es una rama de la medicina que involucra el tratamiento quirúrgico de los problemas que afectan el cerebro, la médula espinal, los nervios periféricos, las arterias del cuello. La palabra neurocirugía deriva de las palabras neuro y cirugía. Neuro se refiere al sistema nervioso. Por esto, la neurocirugía es el arte de tratar las enfermedades neurológicas con el uso de cirugía. ¿Qué es el sistema nervioso? El sistema nervioso está formado por el cerebro, la médula espinal, los nervios periféricos. El cerebro es el centro de información del cuerpo. Controla nuestros movimientos y sensaciones, tales como el entendimiento y el habla. Los nervios periféricos transportan la información desde los ojos, las orejas, la cara, los brazos, las piernas y el resto del cuerpo hacia el cerebro. Los nervios periféricos también reciben órdenes del cerebro y los transmiten a los músculos de la cara, los brazos, las piernas y el resto del cuerpo. Esto nos permite hablar y movernos. Estos nervios son como cables eléctricos que llevan información desde y hasta el cerebro. En el camino de y al cerebro, la mayoría de estos cables pasan por la médula espinal, la cual es protegida por la vértebra. El cerebro contiene y está rodeado por un líquido especial llamado fluido cerebro espinal, o FCE. Este fluido actúa como un absorbente de los golpes. Las cavidades dentro del cerebro que contienen este fluido se llaman ventrículos. El cerebro depende de la sangre para obtener oxígeno y azúcar. Cuatro vasos sanguíneos principales llevan la sangre al cerebro. Dos están localizados en la parte anterior y se llaman arterias carótidas. Los dos restantes localizados en la parte posterior se llaman arterias vertebrales. La columna vertebral está formada por vértebras. Los discos son más suaves y más pequeños que las vértebras, y se localizan entre ellas, permitiendo la movilidad de la columna vertebral. Los nervios pasan por entre las vértebras hasta los brazos, el pecho, el abdomen, la pelvis y las piernas, para transmitir los mensajes provenientes del cerebro y enviar sensaciones de vuelta al mismo. Enfermedades del cerebro y de sus vasos sanguíneos. Los neurocirujanos están entrenados para tratar las lesiones cerebrales. Son capaces de sacar coágulos del cerebro causados por accidentes o hipertensión. Pueden extirpar tumores cerebrales y dirigir el tratamiento de tales tumores. La obstrucción del sistema de drenaje del FCE puede provocar la acumulación del fluido y el aumento de la presión en el cerebro. Esto se llama hidrocefalia y puede causar la muerte. Los neurocirujanos pueden redirigir el fluido del cerebro al abdomen o al sistema de la sangre. Estas operaciones se llaman derivación ventrículo peritoneal y ventrículo auricular. Los aneurismas y las malformaciones arteriovenosas son anormalidades de los vasos sanguíneos del cerebro que, al romperse, pueden provocar hemorragia dentro y alrededor del cerebro. También pueden comprimir el cerebro causando parálisis y convulsiones. Estudios recientes demuestran que las arterias carótidas parcialmente obstruidas pueden aumentar el riesgo de derrames cerebrales. Los neurocirujanos están entrenados para abrir tales obstrucciones con una operación llamada endarterectomía carótida. Para las convulsiones que no pueden ser tratadas con medicamentos, se usa cirugía. Se han desarrollado cirugías para extirpar la parte afectada del cerebro y así controlar las convulsiones. Recientemente se han aprobado otras operaciones para insertar un estimulador del nervio vago en el cuello. Patrocinado por el Instituto de Educación al Paciente www.patient-education.com Más de 5,000 videos y tutoriales. Enfermedades de la vértebra y la médula espinal Los neurocirujanos también están altamente entrenados en el tratamiento de la médula espinal y los problemas de la vértebra. Ellos pueden extirpar tumores de la médula espinal o de la vértebra y realizar más tratamiento si es necesario. También pueden solucionar problemas de los discos que pueden resultar en dolor severo en el cuello, brazos o piernas. También pueden tratar los problemas de la médula espinal y curar los huesos quebrados de la espalda y el cuello. Enfermedades de los nervios periféricos Los neurocirujanos también pueden tratar problemas en los nervios periféricos. Un problema de los nervios periféricos es el síndrome del túnel carpiano, en el cual un nervio de la muñeca se encuentra presionado, causando entumecimiento y debilidad de la mano. El síndrome del túnel cubital es otra condición común tratada por los neurocirujanos. En este síndrome, uno de los nervios del codo se atasca, causando entumecimiento y debilidad en la mano. Ellos también pueden tratar tumores en los nervios periféricos. Y además, reparan nervios que han sido cortados en accidentes. Si le gustó este video, de un me gusta y compártalo. Para videos similares, suscríbase a nuestro canal. ¿Cuál es el rol del neurocirujano? Los neurocirujanos se entrenan por un promedio de 6 a 7 años después de terminar los estudios en la Facultad de Medicina. Frecuentemente, los médicos de salas de emergencia, los neurólogos, los internistas, los médicos de familia y los osteópatas, hacen consultas con los neurocirujanos porque tienen años de entrenamiento en el diagnóstico de enfermedades neurológicas. Frecuentemente, los pacientes son enviados a ver neurocirujanos para ayudar a decidir si una operación es necesaria. Para ayudar con estas decisiones, es importante que el paciente traiga a la consulta los resultados de cualquier examen previo. Estos incluyen escanografías, análisis de sangre, ecografías, electrocardiogramas, etc. Gracias a los avances tecnológicos, el tratamiento de enfermedades neurológicas se ha vuelto más exitoso y seguro. Gracias por usar EXPLAIN.